Yyyy, what's up guys, Sinti, ¿cómo están? Como cada semana nuevamente les traigo la manera de conseguir más puntos de gloria En esta ocasión es en misiones secundarias de nuevo, pero esta vez en las misiones 09, 33, 69, 84 y 100 De todas estas sin duda la mejor es la 69, no nos darán 260 puntos, pero si 190 Y lo mejor de todo es que esta misión la podemos completar en menos de 3 minutos Si se llevan equipo o tienen mucho daño en ataques definitivos de cualquier tipo Podemos completarla incluso en menos de 2 minutos Lo que yo recomiendo es llevarse sí o sí dos compañeros y experimentar puro ataque definitivo contra Whis y Bills Yo hice esta misión con un trío de Jiren Full Power, con un trío de Pico de Orange, con un trío de Topos Con Mii, Riscali e incluso con Goku Blue En menos de 15 minutos ya tenía más de 1000 puntos Así que si lo repiten constantemente durante una hora tendrán poco más de 4000 puntos Sin más, espero este video les haya gustado Junten puntos rápido porque ya vamos a mitad del evento Sin más, yo soy Riscali y nos vemos a la próxima Magic will blow, my heart yells, let's go, transform and fly away We will dance through the danger until the world is saved Can't stop me now cause I'm coming No, 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 no